buenos días familia youtube era muchas gracias por estar nuevamente en mi canal gracias por suscribirse por activar la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que grabó y déjenme una manita hacia arriba que ayuda mucho al canal muchas gracias hoy se preguntarán qué estoy haciendo aquí en esta cocina pues inventando gentes inventando porque a mí me gusta inventar mucho desde que yo trabajo desde casa y estoy siempre en casa siempre estoy buscando qué hacer siempre estoy inventando algo y bueno ya se van dando cuenta en los blogs que les voy dejando aquí en youtube que en cada blog hay algo en cada blog hay algo y si no todavía no los han visto vayan a mirar los que están enumerados de desde el número uno para que vayan siguiendo la secuencia de todo lo que hago hoy quiero mostrarles que hace mucho miren en youtube una receta de cómo preparar shots ahora están muy de moda los shots y yo voy a preparar uno de jengibre ahora y bueno les voy a mostrar cuáles son los ingredientes para que se los preparen esto es bueno para el sistema inmune obviamente yo no soy médico ni mucho menos pero la verdad es que recuerdan que yo he estado muy malita de la tos y muy malita o sea cualquier cosa al cada vez que hay un cambio de clima o sea me pasa de todo y entonces bueno he leído mucho que esto va bien para el sistema inmune entonces digo va me lo voy a probar por lo voy a probar lo voy a hacer y nada hemos inventado con mi prima hemos ido a coger los botecitos de para los shots los hemos ido a coger a una tienda y son estos han visto y entonces aquí nos lo preparamos y nos tomamos uno diario uno cada día así que ahora les voy a mostrar todo lo que tengo aquí preparado para para hacer lo que es los shots y y bueno eso miren familia tengo aquí limón naranja jengibre que la primera vez que lo hicimos pues compramos bastante jengibre lo compramos orgánico vale que es mejor yo creo y entonces y lo hemos pelado y lo hemos congelado así que yo esta vez voy a utilizar esto estos cuatro trocitos el otro día le pusimos creo que mucho y nos pasamos entonces quedó bastante picante y estos son los botecitos tenemos uno para cada día como mi prima también lo lo toma entonces hemos comprado para tener cinco para cada una tengo miel aquí que le vamos a poner unas tres cucharaditas de miel ahora se los mostraré cuando ya lo esté haciendo y y agua también vale y aquí está la licuadora donde lo vamos a hacer todo luego lo ponemos ahí lo ponemos a la refri al refri y ya te vas tomando porque frío es mejor que al tiempo la verdad al tiempo te puede llegar a raspar esto porque esto es bastante picante o no se te deja una sensación en la garganta un poco un poco rara pero bueno que a mí me han ido bien sí con lo cual lo seguiré haciendo para seguirlos tomando y así que les dejo por aquí como lo voy a estar haciendo muy bien familia ya lo tengo todo preparado aquí así que vamos a empezar a hacer lo que son los shots tengo el vaso de la licuadora y voy a introducir los trocitos de jengibre ya debidamente pelados que ya les ha explicado que los teníamos en el congelador y vamos a poner jugo de naranja voy a exprimir estas naranjas voy a poner el jugo de estas dos naranjas lo voy a hacer así porque bueno no podía haber utilizado la la exprimidora de jugos pero lo voy a hacer así no pasa nada vale exprimimos las dos naranjas y miren ustedes yo creo que esto a mí me ha ayudado bastante me ha ayudado bastante porque ya me encuentro súper mejor me encuentro súper mejor hasta la piel se te nota de otra manera es muy bueno el jengibre bueno ya ven que los árabes lo utilizan para la comida a diario la lo usan para la comida no debe ser de puro gusto ellos lo utilizan bastante tanto esto como la cúrcuma o se me había olvidado también lleva cúrcuma ahora la traigo vamos a exprimir también los dos limones se me había olvidado la cúrcuma madre mía no sé yo la receta que les iba a mostrar si no le ponía cúrcuma vieron dos limoncitos que bueno yo le hubiese puesto uno más pero como ya el jengibre es bastante fuerte entonces prefiero ponerle solo dos ahora vamos a ponerle la miel que está ya saben que es miel pura se los he explicado en blogs anteriores con la receta de los panqueques cuando se las mostré por primera vez o sea se los se los dije que era miel pura la hemos traído de honduras es también vamos a ponerle tres cucharadas de miel no la he cambiado del envase es de ustedes porque no quiero que se pierda ni un poquito no es por lo cara ni por lo barata o sea si no por lo que es que es una miel pura que no puedes desperdiciar ni un poquito porque porque hombre no vamos a tirar las cosas que son totalmente orgánicas que ya hay muy pocas cosas orgánicas y las que hay son carísimas la verdad porque ahora aquí hay tiendas de productos orgánicos pero no tienen nada que ver con las cosas que compras en otros establecimientos así que le pusimos tres cucharaditas de miel y voy a voy a por la cúrcuma miren también es orgánica vale no sé en otros países es de otra manera supongo también he visto que viene como a granel pero bueno yo la he comprado esta he comprado hemos comprado está en polvo y la verdad que va muy bien así que vamos a poner al gusto o sea yo voy a a a ponerle aquí ya está ya está han visto y vamos a poner agua y vamos a poner agua como es para llenar todos estos shots pues yo lo voy a poner hasta aquí porque tengo que llenar tres botecitos con lo cual lo he balanceado todo de esta manera si ustedes obviamente van a hacer por ejemplo para cinco shots si ustedes van a hacer por ejemplo para cinco shots pues no necesitan tanto y tienen que bajar y tienen que bajarle el volumen a todo o sea si en vez de tres cucharadas de 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 miel pues una en vez de de no los limones si pueden ser dos y la naranja yo supongo que también o sea va dependiendo sea a lo que cada uno quiera de fuerte o de o de muy flojo todo bueno ya lo tenemos todo aquí así que ahora lo vamos a batir vale vamos a poner a que la a que la licuadora lo lo triture todo y a ver cómo queda miren ustedes ya lo tenemos aquí triturado y esto ha quedado así miren yo les aseguro les aseguro que esto ha quedado buenísimo y miren si ustedes compran los shots ya hechos esto es carísimo bueno carísimo que me refiero que es mejor hacérselo porque tú sabes lo que le pones tú sabes lo que lo que lleva lo que te vas a tomar a diario así que ahora lo voy a rellenar y los meto a la refri han visto lo he podido rellenar ya todo así que ahora los tapo ay ahora los voy a tapar ay este no los voy a tapar todos y así es como ha quedado ustedes si tienen alguna duda o alguna pregunta ya saben ya les he dicho que esto lo hago yo porque bueno porque me pareció una buena idea para el sistema inmune pero no porque sea ninguna doctora ni nada por el estilo si lo quieren probar ya saben a mi me parece que me está funcionando así que lo pienso seguir haciendo no se por cuanto tiempo pero lo pienso seguir haciendo para seguirlo tomando y eso es todo han visto que buen cálculo tengo porque miren o sea ha sido justo para los 10 shots y ha sobrado un poquito que ahora me lo tomaré porque no pienso tirar nada así que genial vamos a empezar a la hora el horo y vamos a empezar a la hora vamos a empezar hamburguesas ya lo tenemos todo preparado y estamos haciéndolas ya las estamos preparando porque ya estuvieron las hamburguesas tenemos como ven bacon lechuga estamos tostando el pan para que queden más ricas y las hamburgas a las hamburguesas ya les pusimos el queso para que se derrita porque como estaba calentito hicimos un aderezo tomate bueno nada que envidiarle a las de burger king ni nada de esto queríamos comer algo sano algo no sano pero pero algo que nosotros miráramos que era lo que hacíamos y miren deliciosa quedaron deliciosa sistemas prueben hacerlas en casa la verdad es que quedan deliciosas a quien no se le apetece una hamburguesa así aquí en sólo miren este queso como se ha derretido la verdad es que merece la pena pecar así de esta manera merece la pena pecar adiós que nos vamos adiós 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 que nos vamos a donde vamos a donde vamos a donde te gusta el autobús te gusta hoy vamos a recorrer un poquito en autobús porque le hace mucha ilusión ha dicho sí cuando ha subido verdad papi para dónde van estos dos no sabemos hola mis youtuberos y youtuberas les cuento que tengo invitados en casa y entonces estamos estoy yo preparando baleadas y mi amiga trajo pupusas y mi otra amiga no sé lo que ha traído pero vamos que les voy aquí a enseñar un poquito de lo que estamos haciendo estoy preparando ya todo porque teníamos ganas de bueno de compartir un poco y aquí tengo yo mi relajo y yo voy a preparar baleadas y mi amiga ha traído pupusas hasta aquí ay no no como se las muestro madre mía bueno ahora no se las puedo mostrar pero ahora se las mostraré cuando las saque y mi otra amiga está en camino así que aquí tengo ya los aguacates y quesito a los salvadoreños dije mi marido que si lo grabó me va a cobrar luego viene a los de ellos y yo soy verdad típico de cómo se llama y james el salvador sí pero de qué ciudad san sebastián san vicente san sebastián san vicente tenemos que ir de papá que es sólo prometemos y nada sí 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 la césica que estamos haciendo huevitos picados para la baleada para para la baleada porque las pupusas las pupusas venían hechas de desde casa de catia una comida típica centroamericana el salvador y honduras así no sé si suele un poquito más el volumen cocina ajena bueno ya me traza de camino será de bolivia lo que traerá qué inventó ella pero el caso es que katia trajo las musas y yo como les había dicho las baleadas y entonces ya les mostraremos lo que traerá sandri y su esposo porque vienen de otra iglesia y nosotras vamos a una iglesia que está aquí cerca de casa y ellos van a ver desde el hospital que se llama caminando por frente a veces mira me amarrado el pelo porque claro estamos cocina y bueno voy preparando los aguacates y el queso ay mira mira delicioso ustedes a ver hermano mi plato gracias a ustedes por estar en mi casa y haber hecho eso te quiero más y yo miren las mejillas de mi hijo mírenle esos cachetes de comer baleada le encantan las baleadas a ustedes le encantan ya casi se la acababan la baleada esa es que como todo buen hondureño bueno luego nos bajamos al parque y los chicos le estaban enseñando a selvin antonio a montar en bici y bueno jugaron mucho y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien con nuestros amigos así que hasta aquí este vídeo y nos vemos en el próximo besito chau 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 chau